¿Qué es la experiencia? ¿Y por qué tú no tienes a tu mamá asegurada? Me dijo, ¿y yo puedo tenerla? O sea, ella no sabía que podía tener a su mamá. Me dijo, sí, tú puedes. Y hay que asegurar a los viejos por una razón siempre, a todo el mundo. Usted va a pagar, ¿cuántos son? 700... 1.134, yo estaba atrás. 1.134 pesos, pero ese es un seguro que vale inmensamente la pena. Te cubre 100% de internamiento, te cubre consultas, tú puedes acceder a una red importante de salud. Y sobre todo no tiene el tema de la edad. Y de la preexistencia, que eso es muy importante también. Exacto, porque cuando yo busco un seguro privado, yo tengo un seguro privado, porque no soy empleada. ¿Me examinan a ver si yo tengo una enfermedad? Sí, eso es, cuando tú dices seguro privado, para que entendamos, son los seguros voluntarios, porque la seguridad social es vía herencia privada también. También, sí. Exacto, entonces, ¿qué pasa con el caso de los padres, los dependientes adicionales? Tú lo puedes incluir pagando el costo del cápita dentro del núcleo familiar. Y como ves, vía la seguridad social, no va a haber ningún tipo de discriminación por el tema de la edad. Puede tener 100 años y tiene seguro. Claro, y entraría en el seguro. Bueno, en cambio, si tú vas a un seguro voluntario, a un herese, pero adquiriendo un plan voluntario, entonces ahí sí, estas pólizas tienen un límite en cuanto a la edad. Ya, generalmente es hasta 60, 65, lo más que he visto hasta 70. Ya por encima de 70 no existen esas pólizas voluntarias. Entonces, por eso es, como tú señalas, que es bueno tenerlo dentro de la seguridad social, dentro del núcleo familiar, pagando el costo del cápita, que son, entiendo que ahora es 1.134, 1.100 y algo. Y también, en adición a que no tendrías discriminación por edad, tampoco va a tener el tema de la preexistencia. ¿Qué preexistencia? Lo que tú señalabas, que te hacen unos exámenes y si la persona tiene alguna condición, entonces no te va a cubrir para esa condición. Si tú eres diabético, no te cubre nada. Claro, eso son en algunas pólizas voluntarias. En cambio, la seguridad social... Porque tú tienes que trasparnos. Exacto. En la seguridad social, entonces, no existen este tipo de exclusiones. Por eso es bueno tener a los padres dentro del núcleo familiar, claro, siempre que la persona trabaje. Sí, hay una cosa. Por ejemplo, yo dejé de ser empleada. En el momento que dejé de ser empleada, mi padre sale del seguro. Entonces, bueno, vamos a ver quién de mis hermanos está. Claro, ¿quién lo puede poner? Un problema es, si hay un pariente que gana poco dinero, generalmente te dice, ay, pero yo voy a tener un costo. No, únanse a los hermanos. Y asume, exacto. Y asume si son tres. Porque es mucho más la ventaja. Ajá, es mucho más la ventaja. Trescientos y pico cada uno. Y se lo digo particularmente a esos dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, que tienen sus padres aquí. Busquen uno de sus hermanos o hermanas y páguenle ese dinerito por el seguro del viejo. Sí. De su madre. Y usted es una tranquilidad que no tiene precio. Tenemos algunas llamadas, Diana. Buenos días. Páguenle ese dinerito. Buenos días. Su madre. Aló. Me está viendo y no me oye. No, seguimos hacia adelante. Bueno, pero cuando llame, le voy a tomar la llamada ahora de una vez. Porque hay gente que quizás estuvo mucho rato esperando. Ahora sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde habla usted? Aló. Sí, le oigo, diga. Aló. Sí, él no me escucha. Parece que tengo problema de retorno. Aló, buenos días. Buenos días, ¿usted me escucha? ¿Dónde habla usted? Aló. Aló. Sí, tenemos problemas con el sonido. Pero verifiquen, a ver, porque obviamente ese señor no me está escuchando. Vamos a verificar, por favor, que no me pierda las llamadas. Buenos días. Escuche por el teléfono, no se aparte. Buenos días. Sí, parece ser que tiene algunas dificultades. Marquen el número y vamos a hacer, esto es en vivo, no importa, las veces. Buenos días. Buenos días. Yudy. Ay, Dios mío. Sí, no, Yudy es Yudy Leclerc, porque a veces me dicen Yudy, yo digo, ay, saludo para Yudy Leclerc, o una hija que yo iba a tener que no tuve. Dígame usted. Oye, el esposo mío, lo jubilaron hace como dos años, él tiene 70 años de edad y tenía 40 años trabajando, y él ganaba 5 mil, 7 mil y lo bajaron a 5, y entonces le quitaron el seguro, el seguro de Senasa. Y él, ¿dónde trabajaba él? ¿Dónde trabajaba él? Salud Pública, 40 años. Ah, pero mire, ya buena noticia, el decreto del presidente lo favorece. Sí, pero oye, yo estoy oyendo que esa señora que está ahí dice, el que gana más de 11 mil. Sí, sí. Y a él de 7 se lo bajaron a 5 cuando jubilaron. ¿Y si gana 5 mil pesos no le cubre? Lo que pasa es que si gana por debajo de los 11 mil, entra por el subsidiado. ¿Pero entra? Sí, pero entra, claro. Lo que tiene que hacer es la gestión para que se incluya dentro del subsidiado de Senasa. Por eso el decreto no contempló este tipo de pensionados, porque se supone que este grupo va dentro del régimen subsidiado, pero sí. Señora, va por el régimen subsidiado, que usa la red pública, pero usa clínicas de ONG por Senasa. Exacto. Es importante que usted lo busque, porque por ejemplo usted va al NEI Arias Lora, es importante, usted tiene seguro y el NEI Arias Lora funciona muy bien. Exacto. Y secanó también. O secanó, entonces le beneficia. Sí, sí. Vaya por el área subsidiada. De Senasa. De Senasa. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde habla? Desde Santo Domingo Oeste. Su pregunta. Señora Edith, yo soy pensionado del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Serví por 24 años. Por un tiempo, después que salí, estuve como empleado privado. Hace un año que no tengo trabajo y no tengo seguro. Tengo 66 años de edad. Muy importante su caso. ¿Qué me asiste en este seguro? Muy importante su caso, porque él es del área, generalmente son los ayuntamientos. ¿También beneficia a empleados públicos del área? Sí, todos los empleados públicos que actualmente estén pensionados o que se vayan a pensionar. Que su pensión sea de más de 11.137 pesos y que sea a partir del 2010 que se hayan pensionado. O sea, él tiene que verificar si cumple con esos requisitos. Entonces, entraría dentro de este plan. Cuando hablamos de empleados públicos, ¿no se discrimina si es de un cabildo o si es de un cabildo? Otro régimen, pero si él gana menos de 11.000 pesos, va subsidiado. Va subsidiado, o sea que de todas maneras. Es importante, para obtener este tipo de información, ¿la vida? Sí, sí. ¿La vida? El mismo Senasa. El mismo Senasa, exacto. Entonces, ¿tienen el número ahí alguna persona más que tenga interés en algún dato para llamar a Rianna de Oliosa, abogada especializada en temas de seguridad social, que en este país no abunda mucha gente como ella? Yo te quería preguntar, Rianna. Por ejemplo, tú decías ahorita, las empresas que venden servicios de aseguradoras de salud, tú tienes que ir, primero, una condición es ir sano. Y si vas enfermo, te sacan lo que tienes. Y otra es la edad, la discriminación por edad. Si yo tengo 50 años, una persona tiene 50 años, se asegura privadamente, o sea, en un régimen que no hay... Un plan voluntario. Un plan voluntario. Cuando llega a los 70, ¿lo votan? Cuando llega a los 70, y esas son de las cosas que se le pone en su contrato, y se le explica cuando se le da la explicación de todo lo que va en la cobertura de la póliza, se dice que a esa edad hay casos, antes se funcionaba, diciendo que se estableció una extraprima cuando la persona iba a pasar de los 70. En otros casos, entonces, la cobertura finaliza a esa edad también, a los 70. Es difícil. Eso es, en los planes voluntarios, antes existían unos planes geriátricos, que lo comercializaban algunas aseguradoras, ahora mismo, si alguien tiene conocimiento de alguna, sería bueno que me lo diga, porque mucha gente me pregunta, pero solamente conocía de una que lo estaba manejando, que tenía un plan especial geriátrico, esa aseguradora traspasó su cartera a otra aseguradora que lo mantiene el plan, pero para los existentes. Los que ya estaban, no quieren más viejos. No para un nuevo personal de nuevo ingreso. Entonces, eso es con relación a planes voluntarios, porque en seguridad social no va a haber discriminación por edad. La gente que tiene posibilidades económicas, y que toma un plan, un seguro de salud internacional, ¿los seguros de salud internacional tienen este tipo de discriminación también? Sí, también, pero en este caso, los internacionales, sí existen algunos que tienen esta cobertura ampliada, estos planes geriátricos. Ah, bueno, es bueno que lo sepan, y a veces uno paga mucho por un plan premium aquí, que internacionalmente se puede equiparar el costo, para que lo sepan, porque ese es un criterio, que su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, tenga un seguro, y usted cuando se haga viejo, porque yo estoy pensando en el futuro, el futuro para nosotros pinta feo, si es así, porque te excluye. Tengo otra llamada, buenos días. Buenas, Edi. Sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde llama? Es un oficial pensionado del Ejecutivo. Yo quería hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo dos años y pico pensionados, entonces yo pago casi mil pesos de seguro. Tengo un cerebro de cenaza. Entonces yo, ¿qué pasa que no me lo cobran? Y hace día que yo estaba llamando a la doctora, a Edi, no a la doctora, no me entré, de eso no me comentaba una pregunta que quería hacer. Yo trabajé unos años en el Banco Central, y casi cinco. Entonces, ese dinero que yo acumulaba para la pensión del Banco Central, yo puedo reclamarlo. Yo le dije a los otros, yo que tenía una doctora. Y Ana es la que está en condiciones de contestar. ¿Quieres hacerle una pregunta adicional para entender lo que él dice? Bueno, el Banco Central tiene un plan especial. Tendríamos que verificar qué pasa cuando, porque si ya él dejó de trabajar y es pensionado del Banco Central. No, no, del Ejército, del Ejército. Yo soy pensionado. Del Ejército. Yo soy un señor Ejército. Soy un hombre joven, es verdad. Ok, usted es pensionado del Ejército, pero trabajó en el Banco Central. Hace cinco años. Ok, lo que hay que verificar en qué fue que usted está, porque realmente, aunque trabajó en el Banco Central, el plan especial de ello cortó en un momento. Entonces, los nuevos trabajadores estaban cotizando a una FP. Si usted identifica en qué FP está, eso lo puede ver en la página de la Superintendencia de Pensiones con su cédula. Cuando usted tenga 60 años, o si ya lo tiene, luego de tener tres meses fuera de la nómina y que no esté, que haya entrado a esa FP con más de 45 años, entonces le hacen la devolución de lo que esté en ese fondo. O sea, tiene que cumplir con esos requisitos. Lo comprendió, señor. Bueno, si tiene alguna duda... Me puede escribir, me puede escribir. Escríble, Diana. Pero el tema es que el Banco Central tiene un plan especial, pero este plan cerró para nuevo ingreso, seguía funcionando para los empleados que ya estaban. Exacto. Entonces, si el ingreso posterior al cierre de este plan estaba registrado, se supone que se registró en alguna FP. Entonces, lo primero es identificar en qué FP está. Luego de esto, si ya tiene los 60 años, entró con más de 45 a la FP y tiene tres meses fuera de una nómina de TCS, entonces puede ir a esa FP para hacer la devolución de los fondos que estén en esa... A alguna gente esto le resulta enredado, complicado. Pero, oigan bien, es cosa que tiene que ver con la vida de uno. Tenemos que aprender, así como no aprendemos la vida ajena de los artistas. Entonces, Gianna de Olio es, en Twitter... Gianna WSS. Gianna WSS. Si no, me escriben periodistaeditfebles.com. Alguna gente me ha escrito, yo le mando el correo a Gianna, a Gianna le ha respondido y la gente se pierde. Respondan. O sea, si ustedes quieren una pregunta, periodistaeditfebles.com, yo se lo mando a Gianna y a Gianna le responde con muchísimo gusto. Eso es un servicio. Gianna, gracias por estar aquí. A ustedes. Muchísimas gracias, Gianna. Me despido, dándole la bienvenida a nuestros patrocinadores. Se suma en el día de hoy el Banco de Reservas de la República Dominicana. Así que estamos, de alguna manera, usted sabe que un esfuerzo y este tipo de esfuerzo también debe mantenerse. Así que agradecemos a todos los patrocinadores que tenemos y hoy comienza también en este programa Banco de Reservas. Hasta mañana, aquí estamos con la entrevista a Hipólito Mejía Domínguez que le hizo Carolina Santana. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo. Todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. ¡Gracias! Tu banco fuera del banco. ¡Gracias! Tú pedras. ¡Gracias! Tú pedras. ¡Gracias! ¡Gracias!